Continuamos en Paranquilar balcones, es viernes, es día entonces de rescatar al soldado, Dayan. Oh, falta, ¿no? Falta algo, ¿no? Perdón, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Qué falta? Falta algo, ¿no? Y falta... Paranquilar algo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Se tomaron el día, los hermanos Bruno se tomaron el día. ¿Se tomaron el día? Nos dejaron a Gamba, nos dejaron a Gamburio. ¿En serio? A mí nos dejamos el buche vacío. Pupupupulis, ¿qué pasó? Todo no se puede. Pupupupupupu. No, no importa, no importa. Siempre se portan bien los hermanos Bruno. Sí, bueno, pero... Sonidos de motancholes. No funcionará, no funcionará. ¿Está garantizado el sorteo para nuestros televidentes o...? Están tratativas. Porque le digo algo, me habló Cecilia de LJ Wines. Pero está muy ansiosa, dice, ¿cuándo le quiero llevar los vinos? ¿Cuándo es el sorteo? ¿Cuándo es el sorteo? ¿Cuándo es el sorteo? Me escribe ella, mirá lo que es la gente de LJ Wines. Que ellos están pendientes de cuándo es el sorteo, cuándo traen los vinos. No, Juan... Ellos. ¿Qué está? Lo hacemos el viernes que viene. ¿Semana que viene? Bueno, Bruno. Se van a copar, sí, se van a copar. Bueno, se van a copar. ¿Semana que viene? yo me encargo, mirá, ahí está ahí está, mirá mirá la separada, claro que sí de arroba montanchelo oficial, malabia 1020 477, 3, 2, 6 7, 6 espectaculares empanadas este fin de semana, que está realmente para alquilarlo a halcones, por todas las imágenes que nos van a dejar la asunción presidencial son realmente imágenes que, bueno, piden piden ser acompañadas con estas empanadas de lujo como desee, porque no luego bien regadas con algún vinito tinto, en mi caso de LJ Wines, así que amigos, todos de la casa, en este fin de semana, que, bueno pide, pide pide relajarse, sentarse frente a la tele, y ver lo que va a ocurrir, que será sin dudas una jornada y de horas históricas como lo son siempre el cambio, una jornada para alquilar balcones, claro para alquilar balcones, sí ya lo dije bueno, ya lo había dicho pero digo, una jornada para alquilar balcones porque sin dudas es histórico hay un cambio de mando hay una asunción presidencial y esto ocurre cada cuatro años y es muy particular esta realmente así que, bueno vale la pena bueno dejémoslo ahí un saludo a Javo escuchame ¿cómo es Javo? ¿te acordás? ¿no lo conoces Javo? la boluda del banquito central anduvo bien, ¿no? esa pavada como garcó esa, ¿no? opa ahí había que cobrar regalías pero bueno opa bueno, en todos lados salió eso las ideas no son de nada no, no, no bueno, escuchá sí vamos con la primera recomendación vamos vamos a descontracturar un poquito dele descontracturamos un poquito porque ya el domingo vamos a tener todo el día pero mañana nos podemos relajar mañana tenemos igual mañana hay una jornada complicada ¿por qué? mañana hay que subirse al bondi e irse hasta San Nicolás porque juega el calamano después cuando volvemos ah, claro vamos a ver vamos a ver algo para distender vamos a ver ojitos de huevo ojitos de huevo ojitos de huevo mirá qué título ojitos de huevo en Netflix ojitos de huevo la puse a mí me la recomendó Netflix y dije a ver le voy a dar una chance mirá una chance porque viste le voy a dar cuatro minutos ¿y? me la vi entera entera ocho capítulos muy bien ocho capítulos de media hora algunos más cortos 23, 24 minutos es una serie mexicana entonces tenemos ahí el tráiler Marce de Matei ahí lo mandan mirá ahí está ahí está serie mexicana es con niños te cuento de qué va por eso vas a ver niños protagonizada por Alexis Arroyo y Quique Vázquez ajá te digo que es una de las mejores series de comedia que hay hoy por hoy en Exposta es muy divertida y es tan divertida como políticamente incorrecta es incorrectísima ¿por qué? ¿de qué va? está centrada en un par de amigos estos dos amigos que ahí los vimos recién uno es ciego y el otro tiene parálisis cerebral esos dos deciden irse desde Querétaro que es un pueblito que está cerca de la Ciudad de México a la Ciudad de México a vivir porque el ciego quiere ser estandapero ajá es muy buena es muy divertida muy incorrecta es muy ácida muy ácida cada uno de los personajes ¿por qué divertida y ácida? cada uno de los personajes se burla de quién es se burla eso por supuesto nos permite reírnos con ellos y entender desde su lugar cómo se vive con ciertas deficiencias que terminamos en muchos casos siendo los deficientes nosotros los que no padecemos ese tipo de deficiencias por eso es muy divertida y muy ácida le da mucha vuelta de rosca a lo que sería esta digamos esta problemática claro claro tiene algo de División Palermo tiene algo de División Palermo tiene algo tiene algo de División Palermo sí tiene algo de División Palermo tiene esas cosas de División Palermo pero contada muy en primera persona porque el ciego el chico ciego el personaje Alex quiere ser estandapero entonces como que se ríe constantemente de eso después también hay escenas muy incorrectas como una pelea digamos él tiene una novia una cheta que es una novia que lo tiene de novio porque es instagramer entonces lo usa para claro lo usa para para dar porque es políticamente correcto en estos tiempos es políticamente correcto tener un novio ciego claro pero a su vez ella le mete los cuernos con un manco entonces el ciego y el manco se cruzan y se quedan atrompadas es muy buena bueno me gusta escúcheme la que duración de cada capítulo y entre 23 y 3 es espectacular es espectacular está muy bien digamos tiene algo muy particular que es viste la típica frase hay que saber reírse de uno para hacer reír a los niños pero absolutamente bueno tiene eso constantemente ¿entendés? y maneja y maneja muy bien damos la crítica social que es muy precisa y muy eficaz claro a la hora de de cómo te digamos cómo la discapacidad en realidad no es lo que te define y no te define obviamente el intelecto básicamente claro está muy bien funciona muy bien el humor funciona muy bien para todos no sé es como también te muestra digamos la hostilidad que tienen las personas con capacidades diferentes que también se ríen de los términos se ríen del término capacidad diferente eso está buenísimo es muy actual es como que en algunos momentos se preguntan ¿cuándo puedo volver a decir discapacidad? está muy bien es muy gracioso es muy asilante pero bueno también nos muestran la hostilidad digamos de ellos a la hora de por ejemplo van a Ciudad de México y tienen que conseguir laburo bueno ¿cómo consiguen laburo? un ciego y un retrasado mental bueno se ríen de eso está muy muy buena es muy divertida nada la recomiendo porque te pone buena bueno la voy a ver yo ya la compré la compré me gusta tiene mensajes como tiene mensajes esperanzadores me gusta esas cositas me gusta me gusta le damos like la segunda temporada le damos like le damos like porque por supuesto fue un éxito fue un éxito excelente excelente bueno la voy a ver tus ojitos de huevo bueno escúcheme hay que hacer una pausa tras Elia ¿qué sigue? ¿qué nos recomiendas? Acción del Mejor Acción del Mejor Sábados de Súper Acción Sábados qué grande Sábados de Súper Acción bueno excelente ustedes son muy jóvenes pero nosotros que ya no nos tenemos algunos kilos de más la gente si Paul me pregunta el señor director que tampoco ya no se cuece en el primer amor bueno todos sabemos de lo que estamos hablando bueno tras la pausa atención entonces la propuesta del soldado Dayan un sábado de Súper Acción dale pausa y ahora sí lo prometido es deuda se viene por delante un sábado de Súper Acción un domingo también de Súper Acción hay que decirlo pero bueno en materia cinematográfica entonces es la propuesta que nos trae el soldado Dayan vamos voy a cometer una pequeña trampa porque creo que el soldado ya la había recomendado apá pero la posibilidad ahora es que la podemos ver en Netflix porque la subió en Netflix ah bueno está bien hay un asterisco señor director no porque el señor director dijo que es trucho no hay un asterisco que es bueno la había recomendado pero por ahí mucha gente no accede a alguna plataforma y en este caso oficializó en Netflix y está bueno está bien es servicio lo banco es servicio esto bueno yo la vi de vuelta por eso le recomiendo porque la vi de vuelta cuando vi que estaba en Netflix al alcance de todos estamos hablando de Nobody o Nadie también puede ser Nadie no la recuerdo protagonista Bob Odenkirk protagonista digamos The Breaking Bad The Better Call Saul actorazo actorazo bueno hago una especie de repaso para vendérsela porque realmente es muy muy bueno es un 10 esta peli para mí es un 10 porque está buenísimo en cómo la encaran hiperviolento y al mismo tiempo muy divertido thriller de este antihéroe que es Bob Odenkirk que hace como una especie de antihéroe protagonista que es como una mezcla en su momento ya había explicado queda una mezcla entre Clint Eastwood Charles Bronson Liam Neeson todos en una licuadora y salió este antihéroe que se llama Hatch Menzel es un simple padre de familia con una vida muy rutinaria un matrimonio pésimo que viene en decadencia una vida bastante patética que sufre un pequeño altercado en la casa que un poco se le espiantan los cables y esto produce que salga su verdadero yo que era su verdadero yo era su alter ego un ex capo de los servicios de inteligencia americanos ahí es donde sale el verdadero personaje digamos toda esa historia patética que tenía su vida era porque estaba reprimiendo su verdadero ser que era cuando trabajaba en los servicios de inteligencia americanos bueno esta película también se alimenta con un espectacular villano que está interpretado por un actor muy groso ruso que se llama alexi seripi yakov que bueno hace como una especie de desquiciado jefe de la magia rusa que es un desquiciado total un despota digamos que lo lleva a niveles increíbles de cinismo y de maldad eso está buenísimo porque también por medio de coreografías hermosas de cineas como por ejemplo hay una escena que para mí es una de las mejores escenas de acción de los últimos tiempos adentro de un bondi que están musicalizadas en las escenas no sé con Nat King Cole o con Louis Armstrong o con canciones recontra reconocida de Nina Simone nada hacen como clips de acciones hermosos espectaculares que están como para repetirlo como decís para lo quiero ver de vuelta nada es espectacular y tiene también como digamos frutilla del postre la última aparición en el cine de Kethofer Lawrence el doc el doc de Volver al Futuro en su momento lo había recomendado es muy divertido porque hace de el padre del protagonista que también es un loco demente de las armas quien también había trabajado en los servicios de inteligencia nada una película muy pochoclera muy para ver el fin de semana pero claro un poco de donde estamos parados esta recontra al tarde contra bien actuada le digo algo de principio a fin espectaculares las dos recomendaciones la verdad es lo que necesitamos este fin de semana reír y pochoclear es para desgracias y para onda está todo lo demás así que realmente es lo que necesitábamos reírnos y pochoclear en ese orden o pochoclear y reírnos como ustedes quieran el orden piñas tiros y risas el orden de los factores no alterará el producto así que me gusta le doy like la verdad redondo redondo su bloque mirate posta ojito de huevo dale la chance la voy a ver la voy a ver la voy a ver está muy bien la voy a ver excelente excelente doctor vilariño también se copa y la vea le mandamos un abrazo fan suyo también y le hace caso así que que le dé la chance bueno me tengo que hacer la plantilla todavía Diane espectacular las recomendaciones para este fin de semana le mando gran abrazo y nos vemos la próxima le jaime buen fin de semana ahí está ha pasado entonces el recomendado en este caso los dos recomendados del soldado Diane yo le digo le doy like muy buenos por cierto hacemos una pausa breve no se vayan que queda un ratito más que queda un ratito más